Mi amor, sé que hay discutimos, sé que ofendí a tu familia, en especial a tu madre, pero quiero hacer las fases. Dime qué quieres que te cocine. Un arroz amarillo con pollo, una paella, espagueti, no sé, dime. Atíndeme, no quiero. Bueno, sí, fríeme unas croqueticas probal que traje ayer, por favor. Vamos a hacer las fases, ahora mismo te las frío. Ya están las croquetas, tu madre. Hasta el próximo domingo, frente al buen labrador.